hola si perdoname la demora que te hice esperar un momento si decías que te llamas marlén y no sé me estabas comentando cómo obtuviste mi teléfono claro bien mira yo la verdad que no puedo contratar un servicio en este momento no sé si te va a servir seguir el diálogo pero sino económicamente no aparte es una marca que tampoco personalmente no me interesa no tiene que ver con una con una ideología política es una cuestión ideológica mía sí bueno hay millones de cosas que son gratis y no por eso nos tienen que gustar pero bueno yo espero que te vaya bien porque vos estás laburando o sea laburas para vivir no es que sos una de las duenas así que te deseo lo mejor hasta luego